Bueno, bueno chicos, ¿qué tal están papus? Bienvenidos a una zona de Ignacio Zap y nos encontramos aquí porque algunos suscriptores me estuvieron preguntando ya sea por comentarios en antiguos videos, o sea de los últimos videos que he subido estos días y también por interno, por mis redes sociales, Ignacio, ¿será que en el evento del Trial of Terror 2022 Octubre, el nombre más largo de la historia saldrá la nave Orcus para poder intercambiarla por nuestra llave del pase de batalla? Y chicos, este video cortito lo estoy diciendo para poder revelarles todas las recompensas que van a estar disponibles para intercambiar tus llavecitas del pase de batalla y también cuáles son las recompensas que yo les recomendaría, o sea, ¿no? ¿En qué me gastaría yo las llaves del pase de batalla en concreto, no? ¿Y para qué lo haría? ¿Por qué, no? ¿Por qué voy a gastarme 700 mil millones de llaves en conseguir ese ítem, ese objeto en específico? ¿Ok? Entonces papus, antes de continuar con el video papus, quiero recordarles que si quieren comprar alguna cuentecita de Darkcord que ya esté rota, que ya esté cheta así, dejaron el juego pero quieren volver, pueden hacerlo mediante mi página web de compra de cuentas Ignacio Zappe, tiene el link en la descripción, por ahí tengo bastantes cuentas disponibles y la actualizo normalmente una vez a la semanita por allí Así que ya saben papus, si quieren comprar alguna cuentecita pueden ir al catálogo, elegir la que más les guste Tenemos fulles, tenemos peques, medianamente fulles, medianamente peques, hay bastantes servidores por ahí disponibles Así que si quieren volver al juego pero no quieren comenzar desde cero o directamente quieren tener una cuenta full porque han sido peques toda su vida y quieren saber cómo se siente, pueden comprar una cuentecita directamente desde la página Los procesos de compras lo tienen en la descripción de cada una de las cuentas, está el proceso de compra si viven en Chile y también proceso de compra si viven fuera de Chile, así que da lo mismo donde vivan, si viven en Asia, aquí al otro lado del mundo pueden comprar de igual manera, así que papus, ya saben, link en la descripción Las recompensas del pase de batalla son las siguientes que están viendo por aquí en pantalla, ok Son recompensas oficiales, así que no es que me las esté inventando yo, ni son del año pasado, ni nada por el estilo Ignacio, me están mintiendo, me están sincrupiendo, no, son oficiales, ok Las publicaron hoy día, hace un par de horitas atrás, así que son las oficiales y hay bastantes cositas interesantes por aquí, ok Primero vamos a ver el tema de los módulos, ok Van a haber diferentes tipos de módulos de mejora, ya sea de la serie XT10 Que son módulos de mejora especialmente pensados para la Orcus y también para la Centurion Es decir, tiene más probabilidad de tocar para esas dos navecitas Y también tenemos módulos de la serie XH01 Que son módulos especialmente pensados para dos naves en específico Para la Berserker y también para la Sentinel Es decir, no hay módulos pensados para el tema de las naves plus Ahora bien, la pregunta del siglo ¿Cuál de estos dos módulos me recomiendas tú, Ignacio? Miren, yo he tenido la suerte de poder probar varias cuentas fulles, ¿no? En donde ya tenían el pase de batalla finalizado Ya tenían bastantes llavecitas Y yo nada más entraba y me gastaba las llaves Como si no, maldito mañana, intercambiándolas por ítems, ok Y en esas cuentecitas me estuve dando cuenta Que los módulos XT10 salen bastante para las naves plus No sé qué tendrán No sé si igual estaban bujeados en los pases de batalla pasado Pero salían bastante para las naves plus Así que yo recomendaría sacarlos de la serie XT10 Porque además de que te pueden tocar para el tema de las naves plus O es lo que me ha tocado a mí vivir, ¿no? Mi experiencia personal con diferentes tipos de cuentas Que he podido llegar a jugar por ahí Te pueden tocar para la Orcus, claramente está Y para la Centurión Que la Centurión y la Orcus son naves bastante poderosas también Así que no la dejemos ahí de lado, ¿no? Como una basura No, son módulos bastante buenos Y para naves bastante poderosas Así que yo, entre todos estos módulos Yo me ensamblaría los de la serie XT10 Ahora bien, también va a estar disponible un diseño de nave El diseño de nave Fantasma Mimesis, ¿ok? Un diseño únicamente cosmético No trae ni más daño, ni más escudo Ni absolutamente nada Solamente hace que la Mimesis se vea un poquitito mejor, ¿no? Un poquito ahí diseño cosmético Y te cuesta 25 llaves No sé si yo me gastaría 25 llaves En este diseño cosmético para la Mimesis Ya que la Mimesis en sí es una nave que... Meh Una nave bastante meh Ignacio, pero cuando salga la Mimesis Plus Estará rotísima, ¿no? Puede que esté rota Puede que esté bastante poderosa Bueno, pero no te va a servir el diseño Porque este es un diseño únicamente para la Mimesis Así que, nah Yo no me gastaría 25 llaves ni en pedo Por el diseño de nave Fantasma Mimesis Porque la Mimesis no lo vas a utilizar en la vida Ahora bien, hablemos de la nave Que va a estar disponible para intercambiar Por tu llave del pase de batalla La nave cuesta 30 llaves Y es la nave Sephir Una nave bastante meh también Una nave bastante meh Está ni siquiera en el top 10 de naves Diría yo la nave Sephir Es una nave que está, bueno, relativamente buena Para el tema de los NPCs Pero de ahí en más No sirve para un mojón Así que, tampoco me gastaría 30 llaves en la nave Sephir Sobre todo si ya tengo la Orcus Si ya tengo la Centurión Si ya tengo, no sé, alguna nave Plus La Sephir Es una nave que no sé utilizar en tu vida 30 llaves que vas a tirar a la basura Si es que quieres conseguir la Sephir Ahora bien, ¿en qué te gastarías entonces el resto de llaves? Porque si te ensamblas todos los módulos inestables de la serie XT10 Te van a sobrar algunas llavecitas Yo me lo gastaría directamente en el tema del acelerador de infiltra aceite Que te cuestan 25 aceleradores, te cuestan 5 llaves Me lo gastaría también en infiltra aceite Y también me lo gastaría en el tema de RHA En el resto de cosas No me lo gastaría Quizás en la Tetratrina Si es que tú quieres ensamblarte algún lanzamisiles De estos nuevos, entre comillas Quizás estaría interesante Pero yo creo que lo más interesante entre todos Es el acelerador de infiltra aceite El infiltra aceite Y también el RHA Bueno, también tiene Rinus Así que si te falta algo de Rinus Para el tema del Prometheus O algún B03 También podría gastar tus llavesitas en Rinus 150 Rios Te cuesta una llavecita del pase de batalla De ahí en más El resto No sé si sea tan conveniente Gastar tus llaves en el resto de cositas Quizás los cristales simáticos 5 cristales simáticos te cuesta una llave Así que si te falta algún Spartan Los cristales simáticos también podría estar interesante Así que bueno En eso yo recomendaría gastarse la llavecita Sin ir a Ignacio Pero por qué me la gasto en acelerador de infiltra aceite En infiltra aceite también en RHA Para el tema de las mejoras chicos Va a llegar un punto Aunque sean peques Aunque tengan una nave pequeña Va a llegar el punto en el que van a hacerse fulles Full todo O sea full Prometheus Full B03 Van a tener los 10 van Van a tener naves fuertes Y van a tener que mejorar el equipo Y siempre es bueno Tener ya las reservas Con anterioridad ¿No? Ya tengo mucho Infiltra aceite Tengo mucho acelerador de infiltra aceite Tengo mucho RHA Entonces ¿Qué hago? Farmeo solamente el URI Aunque me hace falta Porque el resto de cosas Ya lo tengo Para poder mejorar mi equipo Al nivel 16 O no También podría ser Al nivel 20 ¿No? Recuerden que ahora El nivel máximo es el 20 Que ha aumentado Llegar aquí al nivel 7000 De aquí a un par de añitos Pero bueno Ese es mi consejo Ya luego ustedes Se pueden gastar las llaves En lo que les salga del ojete ¿No? Solamente es un consejito Que les quería dar Si lo siguen o no Vayan ustedes chicas Así que ya saben papus Lamentablemente en este pase de batalla No va a salir la Orcus Va a salir la Sephir Así que F F en el chat Para todas las personas Que esperaban La Orcus En este pase de batalla Del Trial of Terror Nada más que han sido Fuerte papus Espero que les haya gustado Este videito Espero que les haya servido Si es así Apoyarme con un botón De me gusta Créanme que ayuda muchísimo Y nos estaremos viendo Dentro de un poquitito En un nuevo videito Mañana concretamente Quit that thing Que mañana se viene un video Bastante completo Así que no se lo pierdan Para que puedan aprovechar El evento Trial of Terror Al máximo Por cierto Ya les adelanto A las personas que se quedaron Hasta el último minuto Que el evento Del Trial of Terror Sale el 20 de octubre Y va a durar hasta El 3 de noviembre A las 12 de la noche Ahí es cuando termina El Trial of Terror Y comienza Nuevamente repito El 20 de octubre A las 10 am Ok Horario del servidor Así que ya saben chicos Para los que se quedaron Acá al final Del videito Tienen ahí la fecha Oficial No es que me la hayan inventado Ignacio ¿Te inventaste? No, no Oficial Así que ahora sí que sí Pabos Me despido Un besito Si no me muero Y hasta la próxima Chao, chao chicos Chau 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 Chau